1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 3, 4 4, 5 5, 6 1, 3 2, 3 2, 4 5, 6 2, 3 4, 6 5, 6 5, 6 6, 7 6, 7 7, 7 7, 7 8, 8 fiverr hay muchas opciones en la cual nosotros podremos utilizar el chat gpt para trabajar con fiverr pero la principal sería inclusive para hacer artículos en páginas web podemos ver ofrecen servicios entre 20 25 15 dólares lo recomendable sería entre 20 dólares dependiendo de la cantidad de palabras que nosotros escribamos en el artículo como podremos ver ofrecen servicios entre 20 dólares y si vendemos 5 servicios al día que siempre es un poco difícil podremos venderlos por ejemplo esta persona vendió un total de 666 veces un total de 500 palabras por 30 dólares esta sería la primera página tiene mucho alcance hay muchas opciones en las cuales nosotros podremos ganar dinero con el chat gpt también podemos utilizar en resultados de imágenes también gráfico streamers que podremos usar dali en la cual nosotros podremos ofrecer dali si tal y sería una herramienta muy potente en la cual nos dará por ejemplo este tipo de imágenes en una gran calidad como de gráfico para streamers para twist or game art para ilustraciones nft art podremos vender hasta nfts directamente para la herramienta de fiverr y pues bueno tendremos muchas opciones tattoo de sing cartoon comics todo eso nos puede dar la herramienta de dali inclusive le podremos decir al chat gpt que nos elabore cierta cantidad de imágenes para pedírselas al dale para que nosotros podremos venderlas luego en este caso sería en fiverr ahora vamos a la número 2 ahora la segunda página que tendremos el día de hoy es upworld.com todo esto recuerden que los dejaré aquí abajo en el enlace en la descripción son las páginas en las cuales nosotros podremos ganar dinero con todos estos servicios de inteligencia artificial esta herramienta no nos dará para diseño y creatividad ventas y marketing reacción y traducción recuerde que estos son calificados por personas que siempre están ofreciendo sus servicios y podemos contratarlos aquí tenemos diseño y creatividad ventas de marketing si nos vamos en diseño y creatividad como podemos ver tenemos la opción es de encontrar trabajo en esta página forma de ganar descubra como upworld tiene las oportunidades adecuadas para usted encuentre trabajo para tus habilidades en este caso podremos buscar encontrar trabajo para nuestras habilidades tenemos diseño y creatividad contabilidad y financiera tenemos ventas de marketing redacción y traducción que puede ser las mejores y tendremos todas estas serían redactor cedo traductores y escritores filipinos traductores de inglesa árabe y hay un montón de cosas hacer currículos escritores mire le hemos pedido hasta el chat gpt que nos cree un libro y nos ha hecho capaz de crear un resumen hasta de un libro o un libro totalmente y todas esas opciones las podemos vender directamente en estas páginas esto sería otro ejemplo inclusive que nosotros podremos vender en upworld podemos inscribirnos desde este botón y empezar a trabajar si dentro de poco estaré segmentando cada página cómo funciona para que nos contraten o podremos realizar trabajos ofrecer nuestros servicios a otras personas así que bueno ya tendremos un por la página número 3 sería free lancer la una de las más conocidas inclusive con upworld inclusive con fiber freelance también podremos nosotros buscar trabajo en este caso nosotros buscamos los que ya estén ofreciendo las personas y quiere decir esto que nosotros vamos a buscar un trabajo y ya las personas están contratando hasta por 335 euros por ejemplo traducción de imágenes de inglés a español qué quiere decir esto que nosotros vamos a ofertar vamos a decirle mira yo soy capaz de resolver de tu problema y soy capaz de hacerte lo mejor que todos porque hay 18 ofertas o 18 personas que están intentando conseguir este trabajo como podemos ver está pagando hasta 335 euros por hacer una traducción de una imagen de inglés a español pero en este caso serían solamente ejemplos tendremos cambiar un formato de calendario en tema de wordpress pagará en un total de 16 dólares o 16 euros tenemos sistemas de registro web programador de un software para pc o celular pagan hasta 480 dólares le podremos hacer esto vamos a ver que nos puede solucionar en este caso el chat gpt con esta herramienta vamos a ver si es capaz el chat gpt de solucionarnos un trabajo no y aquí directamente nos está dando algunas opciones para incluir trello es una herramienta podremos buscar un tutorial en youtube sobre trello si es unas opciones de software para manejar datos de clientes de proyectos de construcción como tenemos trello monday puntocom el todo que serían varias herramientas no entonces todas estas opciones nos las está dando el chat gpt cosa que no teníamos ni idea de cómo solucionar esto y podríamos ganar inclusive un total de 480 dólares en esta página y como podemos ver todo esto nos lo ha dado esta herramienta tenemos seo profesional experto pagan 700 euros oferta por medio no portal para clientes esto lo podemos utilizar con la herramienta de escríbelo escríbelo guarden esta herramienta que está muy buena que creo que es increíble puede ser que esté mejor que el chat gpt está por un total de 19 euros al mes está también por 39 euros al mes pero recuerden que si nosotros hacemos un buen trabajo podremos pagarlo inclusive con 480 dólares o 700 euros que nos está pagando por hacer por hacer el seo profesional vamos a la siguiente herramienta que sería google web master que sería workana para los que no conocen workana sigue siendo casi lo mismo que el freelancer es directamente trabajar como freelancer tendremos la opción de contratar a un freelancer si no somos capaz de nosotros hacer algo entonces nosotros ofrecemos que necesito en este caso una imagen si necesito un logo para mi página y digo hey necesito un logo para mi página quien me da mi mejor resultado o trabajo como freelancer podremos buscar contabilidad de paimes de méxico el diseño de logotipo de empresas y servicios tenemos programación y tecnología igual diseño multimedia diseños de logos van les ilustraciones ilustraciones podremos hacerlas con dalis fácilmente crear o editar vídeo tendremos la herramienta de flick y que ya les enseñé a cómo editar un vídeo es muy simple pero podremos editarla tendremos modelos en 3d que la herramienta también de dalis o hay otra mejor que sería stable diffusion para hacer modelos en 3d redacción y traducción marketing digital y ventas con escribe lo podremos resolver estas herramientas tendremos diseños de moda landing page recuerde que las landing page las hice en un vídeo anterior se las dejaré también en una tarjetica acá arriba tendremos también en finanzas y negocios lo que me encargo yo redacción para sitios web redacción de artículos tendremos escríbelo igual el chat gbd vamos a la última que sería flet jobs es una herramienta en las cual nos dará trabajo a nosotros podremos buscar inclusive trabajo fuera del país quiere decir esto que si nosotros no va bien en los trabajos nos pueden hasta contratar fuera del país esto es una locura esta página es un poco difícil verdad pero siempre se puede siempre hay una pequeña posibilidad no de que podamos conseguir buenos trabajos aquí está la el tutorial de cómo funciona flash jobs si tienes algún tiempo para dedicarte y leer cómo funciona cada página pues bueno estar explicándola pronto en un uno por un vídeo de cómo podremos ganar dinero con cada una de estas páginas y ahora encuentra trabajos remotos híbridos y flexibles vamos a darles a cómo conseguir trabajos y sería lo mismo mira trabaja como administrador contabilidad de finanzas empleos de moda y belleza tendremos muchas opciones de trabajo aquí tendremos trabajos de transcripción vamos a ver qué opciones nos dan trabajo de transcripción como podemos ver tenemos muchas opciones de trabajo podemos leer cada una y cuál nos puede servir a nosotros por facilidad y rapidez siempre serían redacción de textos y sería por ejemplo escribiendo vamos a ver que tenemos aquí escritor y redactor editar transcripciones de entrevistas serpales con abogados bueno podremos usar una inteligencia artificial para escuchar las voces y pasarlas de voz a texto esto lo puede hacer con canva lo puede para hacer si en este caso sería un vídeo hay otras herramientas que también nos ofrecen no estoy muy seguro cuál es ahora mismo pero hay muchas herramientas de inteligencia artificial que nos pasarían de voz a texto o de texto a voz coordinador de presupuestos redactor freelancer trabajo a distancia necesito de dos a cuatro años en experiencia en escritura no académica no académica es un trabajo remoto 100% remoto redactor de contenido y tendremos todas estas opciones serían de hoy como pueden ver todas estas personas mayormente son de eeuu son personas que tienen bastante valor adquisitivo y también por ejemplo tenemos de bogotá colombia pero mayormente son de eeuu quieren decir que pueden pagar bien nuestro trabajo a veces pagan mal pero a veces pagan bien y esta sería la última herramienta que nosotros estaremos hablando para ganar dinero por internet o la última página para nosotros buscar trabajo y tener varias opciones voy a hacer cinco vídeos diferentes hablando de cada una de cómo puedo yo trabajar en cada herramienta y cómo vamos a utilizarla y sacarle el máximo provecho así que si quieres suscríbete para que estés atento de cada uno de estos vídeos que estaré explicando y como podemos ver ejemplo utilice un ejemplo súper random que no sé ni siquiera tenía idea de que lo que era capaz de hacer el chat gpt y nos trajo esta solución de la solución de una persona que necesitaba un desarrollo de un software para pc y celular y datos y por ejemplo nos arrojó varias opciones de cómo nosotros podremos hacer esto sí o sea que no teníamos ni idea y podríamos buscar tutoriales o la misma herramienta que nos lo digan hazme entre yo cómo solucionar este problema ahora bien las las imágenes podemos utilizar dale como podemos ver para hacer varios diseños también podemos hacer en efecto gente podremos vender nft sean nuestros propios o inclusive vendérselos a otra persona como diseños de nft y escríbelo es una herramienta increíble que pronto las estaré trayendo el canal son muchas herramientas que tengo por traer al canal pero estas son las mejores y las más rápidas y bueno en este caso estas dos gratis y escríbelo es paga pero es muy muy bueno así que bueno espero que les haya gustado muchísimo este vídeo gente no olvides suscribirte si quieres aprender muchos métodos de cómo ganar dinero por internet con las inteligencias artificiales esto fue un pequeño top y pronto estaré trayendo nuevos vídeos de cómo explicar cada página paso por paso con totalmente tranquilidad y nosotros estaremos viendo los resultados de cómo nos estará funcionando cada página no pude traer el curso totalmente de la página web para nosotros ganar dinero porque se me hizo muy muy largo y lo quise mandar un editor y se me hizo muy difícil mandárselo así que bueno espero que les haya gustado muchísimo nos estaremos viendo en el próximo vídeo gente chao dale a a a a